Y se ha metido en un lío la directora de una escuela al sur de California por castigar a un grupo de estudiantes que no llevaban la mascarilla justo dentro de la escuela. De todo esto hay imágenes y han causado el enfado entre muchos padres de familia. Juan José Méndez lo tiene todo. En el video se observa a la directora reprender a los estudiantes que se negaron a usar mascarilla dentro de la escuela intermedia en Norco, California. De acuerdo a los estudiantes, fueron disciplinados y madres de familia creen que la polémica continuará. Tienen una sección en el colegio que los tienen separados, con los que no se quieren poner las máscaras, no los están dejando entrar a las clases. En el video grabado por una de las estudiantes se logra escuchar a una niña decir que tiene asma y que no puede usar cubrebocas. A lo que la principal le responde que obtenga una nota del doctor. Frente a esta situación, le solicitamos a la directora una entrevista o un comunicado, pero hasta el momento no respondió a nuestro llamado. El incidente enfureció a padres de familia que terminaron protestando contra la escuela de Norco y el distrito escolar. Necesitamos un mandato para dejar que todos los estudiantes no usen mascarilla nunca más, aseguró esta madre. En la costa este, hoy la gobernadora de Nueva York, Kathy Huckle, anunció que a partir de mañana ya no será necesario usar máscara en lugares cerrados como restaurantes, teatros o museos. Pero la medida sí queda vigente en las escuelas. En Nueva Jersey, como en Delaware, sus gobernadores anunciaron que recién a mediados de marzo, los estudiantes no serán obligados a usar cubrebocas. Mientras que en el condado de Los Ángeles, con una California avanzando hacia la apertura, prolongarán el uso de tapabocas en espacios cerrados hasta finales de abril. En Chicago, padres de familia de una escuela católica protestaron contra el uso de cubrebocas y hoy el gobernador de Illinois, Pritzker, informó que a partir del 28 de febrero se levantará el uso de mascarillas sin excepciones. Yo pienso que debe uno de proteger a los hijos en las escuelas. El secretario de Educación del país, Miguel Cardona, consideró prematuro el levantamiento de las restricciones por considerar de que volver a la crisis se correría el riesgo de tener que volver a cerrar las escuelas y retrasaría aún más el aprendizaje. Cabe mencionar que más del 60% de los 500 distritos más grandes aún requieren el uso de cubrebocas como en esta escuela, en Norco, California. Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias, Juanjo. Pues hablando del uso de la mascarilla en las escuelas. Miren, acorde a una encuesta de los EDS, de 169 escuelas, por ejemplo, en Georgia, las que obligan al uso de la mascarilla conseguían un 21% menos de casos de coronavirus que aquellas donde son solamente una opción.